Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde tenemos un gran invitado desde Costa Rica, al biólogo marino, Daniel González, que nos estará acompañando en esta tarde. Él actualmente está estudiando la maestría en Oceanografía Costera en la Universidad Autónoma de Baja California. Hola Becky, hola Alexa, Ani, hola. Hola. Bienvenidos una vez más. Ani. Hola, hola. Hola. Hola, bienvenidos. Hola, Daniel. Hola, Dani. Hola, ya listos. Ya listos para comenzar esta charla. Ay, hermoso. Bueno, déjame irte presentando para los que no te conocen. Eres Daniel González, de Costa Rica, quien actualmente está estudiando la maestría en Oceanografía Costera en la Universidad Autónoma de Baja California. Tienes un bachillerato en Biología Marina y una licenciatura en Manejo de Recursos Marinos y Dulce Aguícolas por la Universidad Nacional de Costa Rica. Eso mismo, sí. Bienvenido, Dani. Bueno, pues vamos a comenzar esta práctica. Dani, ¿nos podrías ir contando cómo fue tu historia por la cual tú decidiste a estudiar Biología? Pues, es una larga historia. Realmente, cuando estaba decidiendo mi proceso vocacional, mi dirección era absolutamente diferente. Yo estaba pensando en otra carrera por completo, tenía otros planes. Y, de hecho, mi primer año de universidad fue en trabajo social. Absolutamente algo... Las ciencias sociales no son lo mío en lo absoluto. Es muy difícil para mí leer un texto de sociología y entender... Yo creo que tenía que tomar el texto varias veces para hacer la tarea y leerlo y leerlo y leerlo y no lo lograba. Entonces, las ciencias sociales me di cuenta que no es lo mío. Mi familia ya sabía que yo no me iba a quedar en esa carrera. Y yo todavía seguía insistiendo en lo otro. Pero voy a quitar esto. Ya. Un segundo, nada más. Ay. Y ya voy a quitar las cosas. Listo. Ya. Mi familia en un momento me sentó y me dijo, Daniel, ¿qué vas a hacer con tu vida? Porque no sabemos qué vas a hacer. Y yo como, yo tampoco. Y, de hecho, lo que habíamos pensado o lo que yo pensé es, bueno, me gustan mucho los animales, etcétera. O sea, como de toda la vida siempre he visto o siempre he sentido como un cariño fraternal con los animales y siempre he estado encantado con mascotas, a una silvestre. Y bueno, resulta que decidí entrar, decidí concursar para entrar a veterinaria. Yo no sé por qué uno piensa en relación, bueno, en mi familia pensamos en veterinaria porque no me gustaban los animales, etcétera, y realmente creo que el camino hubiera sido diferente, pero terminé en biología marina. El asunto es que cuando yo entré a biología marina, yo tenía la idea todavía de seguir con veterinaria, pero recordé cuando estaba pequeño, mi mamá me preguntó, pero pequeño me refiero a cuando tenía como cuatro años o no sé, mi mamá me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande, y yo recuerdo, que no recuerdo qué respondí, pero se preparó así como una solita, me imaginé la playa, vi las olas en mi cabeza y todo, y recuerdo perfectamente que mi mamá dijo, entonces quieres ser biólogo marino. Y eso fue un recuerdo que tuve ahí, pues guardado, no sé, nunca lo tuve tan presente, hasta el momento en que llegué de vuelta a la biología marina. Y fue como, ay, sí es cierto. Y sí, pues, algo así fue como empezó el trayecto en biología marina. Conforme fui estudiando, no solo dentro de la carrera, sino por fuera, que uno empieza a instruirse, a mí me gustaban mucho las tortugas, creo que eso fue como lo primordial. De hecho, un día viendo correos, estaba viendo que antes de entrar a la veterinaria incluso, me quedé, a ver, ¿sí estoy, sí me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, bueno. Se quedó congelada tu imagen, pero sí te escuchamos. Ah, muy bien. Esperemos que se resuelva. Ya, no, mentira, no, no sé. Ay, qué problema. Ah, ya estoy. Sí, ya, ¿verdad? Gracias. Ay, perfecto. Este... Ay, sí, bueno. El asunto es que siempre tuvo como un vínculo con el mar, por lo de las tortugas marinas. Había visto que los correos que había enviado, incluso cuando tenían mente veterinaria, eran para trabajar con tortugas marinas, había visto que existía la World Association of Veterinary of Aquatics, o no sé qué, la UAPMA, y sí, o sea, siempre tuve como esa necesidad o ese gusto de levantarme por el mar, y ya cuando estaba en la carrera, pues leía por mi cuenta acerca de las tortugas marinas, luego pues uno empieza a leer sobre las amenazas que hay, y sí, ahí me fui como enamorando de todo lo que pasa con las tortugas, de la biología de las tortugas marinas, etcétera, pero también fui viendo que hay todo, no sé, de conocimiento, este, por entender, y conforme fui estudiando, fui llevando cursos y así, fui aprendiendo bastante y definitivamente, pues me di cuenta que estaba en el lugar donde, tenía que estar y no me imaginaba, o no me imagino en ese momento incluso habiendo estudiado otra cosa, habiendo ejercido otra cosa, definitivamente no creo que estaría igual de contento a como estoy hoy, o sea, sí es como una satisfacción el poder haber estudiado biología, el haber entrado a biología marina, el haberme graduado de mi universidad y estar aquí hoy, y pues los lugares que he conocido, todas las veces que he salido, han sido gracias a la carrera, han sido por cosas de la carrera, para aprender, es, pues sí, ha sido muy bonito. ¿Y cómo fue que comenzaste a trabajar con equinodermos y en especial con erizos de mar? Eso fue, este, como te dije, fui empezando a estudiar acerca de diferentes cosas y dentro de las amenazas que había en el, en el medio, me llamó mucho el tema de la acidificación océano oceánica. Entonces, este, fue un tema que fui estudiando por mi cuenta, fui aprendiendo y, este, en el 2016 se organiza el, el tercer congreso latinoamericano de equinodermos en Costa Rica. Antes de que empiece el congreso, va, hasta, habían tres cursos, uno con Tamara Rubilar, otro con José Carlos Hernández, y otro, que no recuerdo, por cierto. Con Pérez Portela. Con José Pérez Portela. Cierto, sí, cierto. Y... De Molecular. Sí, sí, hubiera estado hermoso. Ay, me volví a quedar, sí, ¿verdad? Cuando me... Sí, pero sí te escuchamos, ya, listo. Sí. Entonces, en ese congreso conocí a José Carlos y mi idea era nada más como concentrarme en la parte más de acidificación que con organismos. Entonces, hablé con él y le dije que quería trabajar en su laboratorio para aprender más sobre acidificación y así. Y él me dijo que, perfecto, que me recibía, que podía hacer mi tesis ahí con él y todo. Fue, este, bastante emocionante. Pero a lo largo de esa semana los fui conociendo todos ustedes, fui viendo, este, diferentes trabajos, vi a todos los mexicanos trabajando, este, en y a Magda no la conocí hasta el año pasado en el curso de equinodermos. Este, a Abby, que estoy viendo que se acaba de conectar, también la vi y no la pude ver cuando estuvo aquí en Baja California, en Ensenada. Este, y vi un montón de trabajos que había, este, en el mundo de los equinodermos, de colegas increíbles y me fui encariñando con, con los equinodermos. Este, y en un punto, pues, sencillamente ya me había enamorado. Fue, sencillamente hermoso seguir, este, aprendiendo sobre los equinodermos, de generación, estar viendo, por ejemplo, que uno tiene un pepino de mar y si lo quiere reproducir asexualmente y puede, de una manera muy artesanal, puedes ponerle una liga para poder tener dos, porque tiene ciertos planos de autotomía, pero si le ponemos entonces dos ligas, cuando tenemos tres, algo tan sencillo como eso, no sé, o sea, son cosas que me empezaron a fascinar. Este, y sí, realmente también entramos en la universidad, me tocó hacer sobre equinodermos, en general, y, pues sí, son hermosos. Me acuerdo un día que me tocaron, me tocó hacer dos exámenes en un día y dos presentaciones y estaba absolutamente tostado, en el sentido de que ya había rotado todas mis neuronas y la última presentación era de equinodermos y estaba contento hablando sobre equinodermos, pero sí, eso no fue una muy buena presentación, ya estaba cansado. Había leído bastante sobre equinoideos, allá en Costa Rica, en el Caribe tenemos una especie que se puede ver y en el Pacífico continental creo que no hay reportados equinoideos, entonces, pues yo nunca he visto uno, me encantaría en algún momento, nada más como por el checklist, pero sí, 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 los equinodermos son algo sencillamente asombroso. ¿Y cuál es tu clase favorita? Los erizos de mar, definitivamente, como habíamos visto la semana pasada, hay diferentes equipos y soy team erizos, definitivamente. A todos los cariños, a todos los amamos, pero los erizos son sencillamente sorprendentes. Esto que habíamos visto, el estudio de Ebert y alguien más, perdón, con el otro autor que no lo recuerdo, donde identifican que el erizo rojo puede vivir hasta 200 años gracias a lo que pasó con las bombas atómicas, pero que pudieron determinar la edad de los erizos con isótopos radiactivos, pues increíble. Es una buena forma de los erizos y también se enamora, no sé, realmente, pues ya tengo ese favoritismo. También, pues he estudiado más las larvas de los erizos que de los otros organismos y ver la diversidad morfológica de larvas que hay, es increíble. Igual es increíble porque todo me parece increíble con los equinodermos, sencillamente me encantan. Sí, qué bueno. Platícanos un poco de lo que fue tu proyecto de licenciatura ese en que empezaste ese trabajo. El trabajo que hiciste con la dirección de José Carlos, ¿cierto? Sí, José, José. Ese trabajo, este, de hecho, en el congreso fue cuando empecé a hablar con él. Este, luego del... ¿Perdón? Ahí surgió la relación, digo que ahí surgió la relación, la colaboración. Sí, exacto, ahí surgió la colaboración. A José también, pues en las noches todos íbamos ahí por unas cervecitas y hablábamos y todos fuimos conociendo los proyectos que hacíamos todos, aunque realmente también, bueno, el ambiente de equinodermólogo, ahí me pareció demasiado fraternal, todo el mundo se hablaba, se conocía, bueno, en el tercer congreso y... y bueno, lo fui conociendo, fui leyendo sobre sus trabajos y hasta diciembre fue que le escribí como, José, este, me gustaría hacer mi tesis de licenciatura con vos y que pensase. Y ahí me estoy esperando, me responde como en diez minutos, como, sí, sí, veníte, veníte. Muy relajado, él, es increíble, quiero un montón, a José, me mandó un artículo de el efecto de la temperatura y acidificación sobre paracentrotus lívidos, un erizo regular del Atlántico Este. Y me dijo, vamos a trabajar esto similar con esta especie, esferiquinos granularis, que está en el Atlántico Este, en el Mediterráneo, y sí, hasta ahí. Entonces, bueno, lo que hicimos fue trabajar con el desarrollo embrionario y larval de esta especie al mismo tiempo en que hicimos un experimento de temperatura. Hacer un experimento de temperatura y acidificación también era más complicado por el diseño experimental, porque habría que tener más réplicas, hubiéramos tenido que tener un sistema mucho más grande del que teníamos. Y sí, de hecho fue genial, José montó un sistema de agua marina filtrada en el laboratorio, no estábamos tan cerca del mar, entonces traíamos el agua del mar y ahí teníamos en recirculación el agua marina filtrada, bastante limpia, y con eso tuvimos el experimento. Al final, bueno, José debería estar matándome en este momento, porque el artículo todavía lo estoy escribiendo, pero pues es la primera vez que se describe el desarrollo embrionario y larval de esta especie, a pesar de que se ha hablado de esto bastante, bueno, bastante no, pero uno de los primeros estudios que se hizo con aislamiento de blastómeros para ver si se podían replicar, si podían crecer las larvas a partir de blastómeros diferentes, se hizo con esta especie. Hay algunos estudios sobre la larva parcial, así se llama, estudios de la larva parcial de Serequinos rianularis, pero no hay como un desarrollo descrito, y esto es como... Hay muchos trabajos con desarrollo embrionario y larval en ecotoxicología, porque se pueden usar para test de calidad de aguas o lo que sea, nada más viendo el desarrollo embrionario se puede determinar la cantidad de metal, no sé si la cantidad, pero la presencia de metales pesados, y saber cómo se desarrollan, tener esas descripciones de sus desarrollos y así, pues es importante, definitivamente saber cómo deberían crecer nos ayuda a saber si vamos a replicar esto, si lo estamos haciendo bien o no. ¿Y respecto a lo de la acidificación del océano, a estas larvas les está afectando la temperatura y todo esto? Pues esta parte no la pudimos hacer, la acidificación, pero la tesis de doctorado de una chica del mismo laboratorio, sí hizo el experimento con acidificación y temperatura, donde sí se vio... Pasa mucho, digamos, en los tratamientos en los que hay un aumento en la temperatura, pero no tan grande, les permite desarrollarse un poco mejor, es como un aumento en el metabolismo, nosotros en el laboratorio pues les estamos dando condiciones óptimas en cuanto a alimentación y estabilidad, pues no tienen otros depredadores ahí, nada más tienen que existir con otras larvas y tienen su comidita, se les baña, se les hace su recambio de agua y en este caso... Las consienten. ¿Cómo? Las consienten mucho ahí. Sí, sí, me encanta, me acuerdo cuando las estaba haciendo el recambio y para mí era como bañarlas, no estar botando el agua, sino nada más ahí, como si estuviera bañando a mi perrita, también me hace mucha falta. Pero sí, por más que sea como tan abstracto, porque son microscópicas, pues me gusta consentirlas. Uno se encariña, uno está provocando el desarrollo, la fecundación, bueno, la fecundación, el desarrollo, y está viendo todo este proceso maravilloso, desde que son un par de gametos, hasta que, si se llega con suerte, a sentarse. Yo, de hecho, no he podido llegar a un cultivo a sentarse, por mi cuenta, pero sí he visto en otros cultivos cómo pasa y es hermoso realmente ver la especie desde el proceso de fecundación hasta que se asienta y pasa por la metamorfosis, pues es bellísimo. Y con la acidificación, perdón, es que sí, suelo distraerme mucho. Con la acidificación, bueno, las temperaturas más altas y los valores de pH más bajos sí resultaron nocivos para el tratamiento. Sin embargo, un aumento leve en los tratamientos cruzados con la acidificación no les causaron tanto daño. Entonces, en algunos casos, la temperatura puede reducir el efecto negativo de la acidificación. Ok, muy interesante. Sí. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado durante tu carrera en todo esto? Pues, creo que en mi universidad pasamos por un momento allá en Costa Rica. Nuestra universidad está en una ciudad y la estación de biología marina está en otra. A pesar de que Costa Rica es muy pequeño, pues nos dificultaba ir todos los días allá. Resulta que cuando estábamos en la parte de biología marina, pues no teníamos tantísimo apoyo. Hasta... Algunos sí podían sacar como un provecho de la estación de biología marina, pero cuando estábamos ahí, pues, trabajar con algunos investigadores se complicaba porque no teníamos tanto tiempo. Y creo que una de las experiencias que uno tiene como estudiante más provechosas es poder colaborar con otros investigadores en esa etapa en la que uno está como una larva incompetente. Entonces, eso es como también, para quienes se preguntaban, el título de la charla... De la charla. Bueno, del conversatorio, de la conversación, perdón, es eso. Una larva incompetente, habíamos dicho... O bueno, no habíamos dicho, pero bueno, no se refiere a que es tonta, sino a que simplemente no está lista para asentarse y metamorfosear. Que se me hicieron el comentario de incompetente como tonta, y de como no, como tonta, no. Así es, de otra forma. El mayor reto ha sido ese. Digamos, tener que acercarme. De hecho, sí fue como me acerqué también a Chepe. A Juan José Alvarado, quino-demólogo de Costa Rica. Así fue también como me acerqué con él. Con don Jorge Cortés del CIMAR, que, pues, un gran maestro para muchas personas allá en Costa Rica. Y sí, creo que por el momento ha sido lo más difícil también, el financiamiento para diferentes actividades. Mi universidad me apoyó con esta visita a don José Carlos, a la laboratoria en Tenerife. También, el año pasado me ayudó, incluso ya cuando estaba a punto de terminar mi tesis, mi universidad me ayudó para ir al curso de equinodermos, que también me sirvió bastante. Y sí, siempre lo que nos va a costar es el dinero. Yo creo que muchas limitaciones que se nos dan, tanto en investigación como estudiantes, como lo que sea, ha sido el financiamiento. El año pasado también fui a un curso de biología larval. Y sí, fue complicado conseguir el dinero. Al final, pues, se logró, pero sí fue un proceso estudioso. ¿Y cuál ha sido tu mayor satisfacción? Pues, creo que toda la gente con la que he podido interactuar me ha ayudado muchísimo a ver todas las dimensiones que hay por explorar. Haber ido con José Carlos fue definitivamente genial para mí. y el haber salido de allá con un artículo por escribir, además de mi tesis de licenciatura, fue muy bueno. Haber ido el año pasado también a este curso de biología larval en los laboratorios de Brighton y Harbour, fue... Sí fue muy emocionante cuando recibí la carta de aceptación que me habían aceptado. Al mismo tiempo he estado preocupado porque, pues, sí, me aceptaron, pero el monto para poder asistir era bastante alto. Y me dijeron, bueno, está aceptado. A finales de abril le decimos ¿Con cuánto le podemos ayudar? Y yo como, bueno, esperemos que sea todo porque si no, no puedo. Y ya, me dijeron. Al final todo se solucionó, pero ese momento en que me dijeron que había sido aceptado el curso de biología larval, esos laboratorios, pues, tienen mucha reputación en cuanto a la biología larval. Ahí trabajan Richard Strattman, tu pareja también, Megumi Strattman, que ella tiene un libro hermoso que mi sueño de vida posiblemente sea replicar algo para Costa Rica, pero después podemos hablar de eso. También está Sophie George, que trabaja con nutrición de larvas. Y tuve nuestra clase, éramos 10 personas, 2 chicos y 8 chicas. Estuvo increíble, todos haciendo como, casi todos estaban como en sus doctorados, haciendo investigaciones muy buenas, increíbles de hecho, cosas que yo nunca me habría inmunitado en la vida. Y pude aprender un montón. Creo que quizás esas dos experiencias han sido las que mayor satisfacción me han dado. Igual como estudiante, pues, eso es lo que estoy viviendo ahorita. Eventualmente me gustaría tener como mayores experiencias, como el momento en que vea, bueno, yo creo que también, si lo publicamos, hace 8 meses, hace demasiado tiempo, pues ese también va a ser un momento muy bonito, porque es también como la culminación de un esfuerzo que se hizo hace tiempo. pero sí, la verdad es que puedo recargar esos dos puntos, pero todo en sí, toda la experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera, también se ve, este, aumentada, o también tiene cierta influencia por las demás personas. Todo lo que he podido experimentar ha sido también gracias a la interacción con otras personas que me han ayudado a aprender o que me han ayudado a crecer, me han ayudado en diferentes cosas. Empezamos, por ejemplo, con mi familia, que, pues, convivo, convivía con ellos, pero también administrativos que me ayudaban con diferentes procesos para poder adquirir tal cosa o para tal permiso. Y he conocido a mucha gente y solo puede agradecer a cada una de estas personas que han interactuado o que han hecho algo para que también yo esté donde estoy. Y uno, pues, siempre estoy agradecido con todo el mundo. Claro. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu estancia en México? ¿De qué va tu proyecto de maestría que actualmente estás desarrollando? Pues, como es de esperarse, es con larvas. Este, mi médico, de hecho, ahorita cumple como 10 meses de estar aquí. Estos primeros dos semestres han sido cursos, como es de esperarse, pero en enero empecé a trabajar ya con el doctor Eugenio Carpizo en el laboratorio. Me ha regañado porque me emocionó mucho con diferentes proyectos y hay mucho con biología larval. Hay un montón de organismos que están ahí con mantenimiento antes de la de la cuarentena que a uno nada más le daban ganas de desarrollarlos y ver el desarrollo y ver cómo el desarrollo embrionario, cómo estaban las divisiones celulares del embrión y así. Pero, bueno, lo que he hecho hasta el momento es trabajar en este proyecto que va a consistir en dos experimentos por separado con una especie que se llama Arbacea estelata. Esta la tenemos desde el norte del Perú hasta aquí en Senada o Baja California. Hasta ahí, bueno, tiene un rango demasiado amplio y ha llamado la tensión que ha podido llegar bien. Ya hay aguas un poquito más frías, pero está como conquistando un territorio con aguas más frías a pesar de más bien es una especie termófila. y está logrando conquistar aguas más frías. Parece que es en los episodios donde hay calentamiento como El Niño o La Blob donde ha podido ir a conquistar estos sitios. Bueno, conquistar no, ha podido ir a ha podido expandir su territorio ahí. No sé si se han hecho experimentos estrictos de asentamiento para este, para ver si Arbacea estelata si se está reclutando ahí, si hay poslarvas, juveniles, lo que sea, para poder decir, bueno, entonces aquí en la dinámica poblacional si estamos viendo que se está reproduciendo aquí, tampoco hay reportes como de desobes o lo que sea. Entonces, bueno, eso es como lo que nos llama atención de la especie, lo que vamos a hacer es cinética de fertilización, este, vamos a ver el desarrollo embrionario, el desarrollo larval de esta especie bajo condiciones de, en un experimento temperatura y en otro experimento de, técnicamente no estoy buscando pH, en sí, no estoy buscando que sea un pH bajo, sino condiciones de subsaturación de aragonita, la aragonita es la forma, una forma mineralizada del carbonato de calcio y, bueno, para calcular la subsaturación de aragonita hay, se necesita calcular el sistema del dióxido de carbono y calcular dos parámetros, no quiero profundizar mucho en eso, pero bueno, lo que quiero ver es condiciones de subsaturación, cuando hemos visto algunas literaturas, algunos artículos con corales, habla de subsaturación de aragonita o de calcita y que los corales no pueden calcificar, entonces, es como esto, ver si logran formar sus espículas o, si sus espículas calcarias cuando son una larva, bajo condiciones de subsaturación, de saturación apenas saturada, digamos, como un nivel de uno y en condiciones normales, pero todo esto, digamos, todos los parámetros están basados en condiciones actuales de Baja California y del sitio de muestreo de donde vamos a tener los organismos que se llaman Arbolitos, la idea es que los tratamientos que utilicemos sean comparables con lo que hay en campo, igual lo que hacemos en laboratorio no siempre es comparable porque vamos a tener, por ejemplo, un tratamiento constante de temperatura de 12 grados, por ejemplo, pero en el medio una larva no estaría experimentando una temperatura constante, estaría experimentando las variaciones diurnas, entonces, estos experimentos siempre tienen como ese factor de que no podemos replicar realmente lo que está pasando, sino que estamos sometiendo como una condición estable, y bueno, es como una observación que siempre tengo presente cuando se hacen este tipo de experimentos, no puedo pretender que lo que está pasando en mi experimento sea realmente lo que va a pasar en el medio, porque igual estamos usando uno, dos, tres horas, en el medio pueden haber muchos más, considerando alimento, disponibilidad de alimento, algunos otros cambios como ensalinidad, falta de sustrato para sentamiento, hay muchos factores, y creo que todos estamos conscientes de eso, de que para poder hacer estudios de cambio climático o bajo el contexto de cambio climático, hay que escalar a proyectos más grandes, pero proyectos más grandes también requieren mayor infraestructura, mayor presupuesto, mayor personal, y hay que saber también entonces si lo que puedo hacer a menor escala, también, saber interpretar los resultados de lo que tenemos a menor escala, que también es importante, nos da cierta información, por ejemplo, lo importante para acuacultura, para entender la fisiología de la especie, y realmente no podemos decir qué le va a pasar a esa larva en el 2100, pero sí sabemos qué pasa bajo ciertas condiciones, entonces, sí es información importante, y eso es como algo que quiero, o que siempre me gusta, no podemos replicar lo que pasa en el medio, pero sí podemos entender la respuesta ante estas condiciones, y es posible que en el medio pueda experimentar eso, entonces, sí es algo que, con lo que he tenido un debate por mucho tiempo, pero voy ahí aprendiendo, y todos estamos conscientes de eso, digamos, quienes trabajamos con biología normal sabemos que no estamos replicando lo que pasa en el medio estrictamente, pero sí estamos obteniendo respuestas que nos ayuden a entender la biología superinteresante, Daniel, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa con la que te has encontrado en tu investigación? Ya sea esto o la pasada. De todo, de todo, resulta que cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, al día 15, se nos empezó a caer el cultivo, y resulta que aparentemente protozoarios, no sé, probablemente hizo una mala manipulación por mi inexperiencia, pero digamos que fue otra cosa, no, no, no sé, realmente no sé qué pudo haber sido, pero bueno, había protozoarios que se controlaron el cultivo y las larvas entonces dejaron de crecer, o bueno, se empezaron a morir. Resulta que yo estaba pensando, bueno, pero entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿Están atacando a la larva o qué es lo que tienen los protozoarios que me están afectando el cultivo? Igual ya el experimento lo tuvimos ahí por cuestiones de que ya no podía, ya un cultivo se había caído por la parte, entonces ya no podíamos seguir con el experimento, pero igual quede como con esa duda ¿qué es lo que está pasando? Y pues cuando uno los ve al microscopio se ve sumamente rápido cómo se empiezan a comer todas las algas que uno le puso a la microalga, cómo se las empiezan a comer, la larva va como a esta velocidad mientras que por ahí va el protozoario y se come a este, se come a este, se come a este, la pobre larva no pudo comer. entonces eso fue como una de las primeras sorpresas. La más reciente fue, bueno, investigando, uno cuando está leyendo pues encuentra un montón de cosas sorprendentes, fue ver el desarrollo embrionario de, bueno, no ver, leer sobre el desarrollo embrionario de un, este, de una estrella, de un ophiroideo, un gorgonocefálido que logra que el, perdón, ya me acomodé todo informal, que logra que el, este, el embrión se desarrolle adentro del, del tejido de un, de una gorgonia. Entonces eso me resultó sumamente interesante. De hecho, fue un estudio de 1970 por ahí y fue en esos mismos laboratorios que te dije en Private Hardware Labs y pues sí, me llamó la atención y eso me hizo pensar, bueno, eso entonces podría estar pasando en algunas otras especies en Costa Rica y me encantaría ver eso en algún momento cuando regrese allá. Que ese también posiblemente sea uno de los retos cuando regrese. Algo que muchos hemos experimentado el enfrentarse a un mercado laboral difícil y ver qué opciones hay para uno. Entonces, si en algún momento llego de vuelta a Costa Rica y tengo una posición privilegiada de investigador, espero poder investigar más sobre desarrollo pionario y la animal de invertebrados en Costa Rica. Así será, ya verás que sí. Esperemos. Esperemos que sí. Bueno, vamos a ver si nuestro público tiene alguna pregunta que te quiera hacer. Ahora es el momento. ¿Alguna duda que, alguna pregunta que le quieran hacer a Daniel? Por ahí alguien preguntaba que cuáles erizos te gustaban más y los regulares o los irregulares. Los regulares definitivamente y ahí tengo una imagen de un chiste muy malo que hice, pero sí, los regulares definitivamente, aunque los irregulares también tienen su encanto y estudiar la biología larval de las especies irregulares también sería bastante bonito, pero sí, definitivamente los regulares me gustan mucho, aunque también le agravé cierto cariño a Dendraster ahora que hice un pequeño experimento con ellas. Flor Char nos dice que está haciendo su tesis de licenciatura con larvas de Arbacea Luzfresni en Puerto Madre y dice que en su primer intento experimental que también ocurrió lo mismo con los protosobos. Sí, me imagino que también fue un buen susto. Nosotros lastimosamente no tuvimos la oportunidad como yo solo estuve cinco semanas allá, entonces no tenía la oportunidad de poder hacer el experimento de nuevo, pero al menos pudimos sacar información bastante buena del cultivo y del experimento. pero sí resulta tenebroso cuando uno ve que se le empieza a caer el cultivo y nos asusta. Yo recuerdo que ese día me entristecí mucho. Llegué al, me estaba quedando como en unos en unas residencias estudiantiles por así decirlo de la universidad y estaba todo triste y me preguntaban ¿qué pasó? Como se murieron mis armas. y sí, era divertido de ahí al menos para ellos. Pero sí, pregúntale. Creo que estuvo en el Congreso con Jimena Fernández y no sé si Tamara, hace poco en el cuarto. En La Paz me parece. En La Paz porque creo que estuve leyendo, bueno, creo que no, estuve leyendo sobre qué había de larvas obviamente. De hecho, había pensado de ir y por cuestiones de presupuesto no pude ir al Congreso. Pero sí, había un trabajo muy interesante sobre larvas y luego Jimena vino aquí a dar un seminario sobre el sistema nervioso y nos conocimos y ojalá en algún momento podamos hacer colaboración porque el tema sobre el sistema nervioso en larvas definitivamente estuvo muy interesante cuando ella lo presentó y ahí también se nos llamó la atención ver como los posibles cambios en la autogenia con el sistema nervioso. Con los mismos resultados de ella ahí se veían algunas cosas muy bonitas. Pregunta igual Florence Flor Char dice que si pudiese identificar si la contaminación se dio por mala filtración en el agua o si se introdujo con el alimento. No pude identificarlo pero me atrevo a decir que es con el alimento. La filtración pues teníamos un filtro activo teníamos un filtro activo con cristales de no recuerdo qué bioacua con esto teníamos dos filtros ultravioleta y no recuerdo qué más pero sí teníamos el agua bastante limpiecita entonces yo creo que el cultivo de microalgas de rhodomonas fue lo que nos odió más. Pregunta Magda que cuál es tu especie de erizo favorito y por qué? Tendrás el rules estoy viendo los comentarios qué bueno tendrás el rules mi especie favorita de erizo pues le agarré mucho cariño a suerequinos granularis porque pues fue la primera especie con la que trabajé y es como mono específica es bastante bonita también y la larva es hermosa pero lo estoy agarrando cariño también a la con la que estoy trabajando arbasis pelata aunque yo creo que sí el suerequinos es bastante bonita creo que es una especie también sumamente interesante los ecosistemas en los que habita son muy diferentes a los que tengo en Costa Rica este también por los estudios que se han hecho creo que sería mi especie favorita con Dendraster estoy guiando este el trabajo que hice con Dendraster fue muy interesante y los resultados todavía se pueden explotar más pero bueno hicimos un experimento de condiciones anóxicas hipóxicas y normóxicas creo que se lo diría y este este otro investigador ah bueno el que nos dieron el curso uno era Richard Demlett que igual trabaja con biología larval y morfología funcional de larvas hermoso y Danny Grumbau son un dúo dinámico bastante increíble si los los amamos este y bueno Danny tenía unas cámaras para poder ver larvas digamos nada más la cámara la modificó le movió el lente para poder ver bien las larvas con una cámara web entonces la idea era ver el comportamiento de las larvas en la columna en una columna de agua bajo estas condiciones este y estuvo bastante interesante quizás la condición hubiera estado mejor a hacer otras cosas como estratificar el agua y estratificar entonces este el oxígeno pero bueno ya eso era más complejo y teníamos solo dos semanas para hacer el experimento ay perdón si hay más preguntas hay alguien te dice de alemán Bibi dice Danny enséñame de erizos que no sé nada ay son hermosos realmente pues son sumamente interesantes el año pasado que estuvimos en este curso de de taxonomía sistemática y ecología de que no dermos recuerdo Carlos conejeros nos dio la parte de erizos y nos enseñó un erizo este de profundidad aunque la testa era suave entonces es una testa carbonato de calma pero se siente suave entonces fue sumamente extraño como sí como estar tocando una pelota desinflada increíble en ese mismo curso este Francisco nos enseñó un ophiroideo sumamente extraño de profundidad cuyo nombre no recuerdo en este momento pero se los puedo compartir después y la foto ay ah bueno si no importa este pero sí 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 los erizos definitivamente hay algo que no me gustó una vez en una publicación que vi en Instagram que en algunos lugares pues los erizos han ocasionado este blanquizales por así decirlo que es donde se han alimentado las algas y queda un lugar sumamente este lleno de erizos y la biodiversidad disminuye mucho en otros lugares como en el Caribe cuando en el 82 creo que fue hubo una mortalidad masiva de diadema eso afectó más bien a los corales entonces con estos dos escenarios hay gente que nada más se quedó con que los erizos causan blanquizales entonces que hay que sacarlos del medio y no sé vi una publicación donde una tipa incentivaba a sacar los erizos como si nada que cuando uno se metiera lo sacaba y ni siquiera sabe qué especies son son decisiones de manejo que en realidad no son las decisiones de manejo es nada más una invitación sin conocimiento a causar daño en el ecosistema y eso me me llamó la atención cómo la gente puede llegar a eso como bueno nada más saquenlos del medio no pasa nada no sabemos nada sobre esto pero si hay un erizos saquenlo y sí me ha agradado mucho sí justamente también leí una publicación semejante que están haciendo eso en Tasmania me parece que igual están sacando como que las poblaciones de erizos que porque según son daninas y hasta hacen muestreos y algo así para hacer toda la extracción ese es otro problema la falta de fundamento científico sí sí perdón dice Jimena Fernández que dice hola Dani aquí te estamos escuchando desde Puerto Madryn muy interesante tu charla espero pronto podamos podamos colaborar ay que bien Jimena nos conocimos aquí en en el laboratorio de Eugenio estábamos yo estaba en final de semestre entonces no pude colaborar tanto en el cultivo de herbacia pero sí a Jimena la quiero un montón y nos llevamos bastante bien quedamos pendientes con con una visita y una colaboración pregunta Alemán Vivi que cuál es la relación de los erizos con los corales este depende del ecosistema eso es lo que vamos a decir vamos a cambiar la frase depende de la especie pero bueno en los arrecifes coralinos vamos a depender también los erizos van a estar regulando la población de macroalgas este entonces si tenemos una población sana de erizos o bueno de erizos que se estén alimentando de macroalgas vamos a tener una regulación de las macroalgas que estas a su vez están compitiendo con los corales para entender esto también hay que entender que los corales son organismos que tienen una relación simbiótica con una microalga entonces la luz es sumamente importante para las algas como lo es para los corales este dependiendo del coral el crecimiento creo que suele ser vertical usualmente al igual que el de una macroalga están compitiendo por espacio para tener suficiente luz para llevar a cabo procesos de función primaria las macroalgas empiezan a adoptar el tema uy sí ya estoy bien ya ya estás bien ¿dónde me quedé? ay qué problema me perdí mucho o qué dije no no sí sí te estábamos escuchando ah perfecto perfecto entonces este bueno ahí vamos entendiendo un poco la relación entre las algas este que están por la luz por el alimento bueno la fuente de crecimiento los corales van a estar este gamoneando sí quitando las macroalgas este quitando los macroalgas y esto va a permitir que los corales también puedan crecer que el crecimiento de los corales puede ser más lento bueno puede ser no es más lento que el de los macroalgas con este caso de mortandad masiva de diadema en el caribe este ha disminuido la la el porcentaje de cobertura coralina porque pues no han habido suficientes servicios que se alimenten de de las macroalgas para que regulen esta población ahora eso es el caso con diadema pero hay erizos por ejemplo arbacea este que son este entre omnívoros y casi casi carnívoros entonces no significa que todas las especies perdón no significa que todas las especies de erizos son herbívoras o que si tenemos un montón de erizos ahí estamos viendo una especie de herbívoras este por eso es que critico esa parte de donde esta tipa había dicho que saquen a los erizos sin saber nada sobre sobre cuáles especies hay el problema es que no tenemos diadema no que no tenemos erizos bajo el escenario en el caribe si pregunta alexa a alejandra martínez bueno que hacia donde van los estudios de larvas de erizos en el mundo la relación con el cambio climático uy bueno relación con el cambio climático este ahorita se han hecho bastantes experimentos con estresores con un solo estresor ya sea temperatura ya sea oxígeno disponibilidad de alimento y se estudian este los efectos ya sea en el crecimiento en el desarrollo a normalidades el contenido como de análisis proximal el asunto es ir creciendo a experimentos en el medio y este año de hecho se publicó como experimentos de mesoscala mesoscala no con mesocosmos hay unos que se han hecho con mesocosmos pero ese año se publicó uno por Shona Poo y es que recuerdo nada más Poo y tal pero este el asunto es cultivaron o cultivaron bueno si introdujeron un sistema para cultivar larvas debajo del mar donde se pudiera contener las larvas para poder llevar un para poder regular el el crecimiento o regular me repiero monitorear más bien y hacer un experimento paralelo de cultivo laboratorio para ver cómo se desarrollaban las larvas en el medio está el punto de que era en Ischia en Italia un sitio donde hay este un afloramiento de CO2 natural entonces son como es como un espacio natural de un laboratorio natural de acidificación entonces se hacen esos estudios ahí y el asunto es que con eso digamos estarías controlando un factor y los otros solo los monitorearías no podrías ver como cuál es el cambio específicamente en la temperatura pero yo creo que hacia allá es donde se quiere ir ver cómo podemos ir controlando o controlando o estudiando las cosas en el medio pero también hace falta como la interacción con otras especies siempre va a hacer falta algo no vamos a poder explicar lo que pasa en el medio pero creo que hacia allá vamos el hecho de poder salir del laboratorio al campo y ver la respuesta en el campo además otra cosa este creo que ya muchos nos estamos interesando por las técnicas psoriasómicas este y fisiología como empezar a sacar este más resultados con transcriptómica no solo ver cambios en morfometría sino también en el transcriptoma y y sí hay mucho por hacer bueno ya tenemos unos pocos minutos pero te voy a leer este Carlos Conejeros te pregunta si existen trabajos de taxonomía de larvas erizos yo creo que muy viejos hay algunos y recientemente no tantos yo he tenido mis dudas sobre si se puede hacer y es algo que me encantaría hacer pero sí no hay tanto tiempo pero creo que es algo que valdría la pena estudiar la taxonomía de larvas y ver porque por ejemplo en especies digamos uno puede ver diferentes formas uno puede ver una larva identificar si es de un erizo irregular o si es de de esta familia o de esta otra familia a simple vista llegarle a cuál es el género y la especie ya eso necesita un poco más de vamos a hacerlo sí 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 definitivamente y bueno si nos quedan pocos minutos después termino la conversación la última pregunta es de Penélope que dice que qué pasa con los erizos y sus larvas en el intermarial rocoso pues eso dependería de uno esperaría también que la marea y algunos corrientes estén transportando estas larvas a diferentes lugares pero lo que sí sería interesante o lo que es interesante es ver cuando están desobando en el rocoso porque quizás la larva no esté técnicamente en el rocoso podría sí estar en el intermarial pero sí sí aprendí por ejemplo la larva de Dendraster el huevo de Dendraster está cubierto con una capa que le permite digamos uno puede tomar los huevos meterlos en una botella con arena sacudirlo así lo más violento que uno pueda y lo ve al microscopio y el huevo está completamente perfecto si uno le quita esa capa porque alguna gente lava los huevos antes de hacer la fecundación el embrión queda como más descubierto entonces eso nos enseña un mecanismo que tiene el mismo huevo para soportar las condiciones en un intermarial pero ese sería arenoso igual en el rocoso sería muy interesante ver la parte del desove y también la parte del asentamiento que pues cómo hacen para asentarse en un ambiente tan dinámico donde están golpeando tantas olas eso pues sí resulta muy valioso bueno pues ya casi llegamos al final de esta gran charla Daniel muchísimas gracias por aceptar platicar con todos nosotros por compartirnos este magnífico mundo de las larvas de los erizos de mar muchas gracias no gracias a vos la iniciativa ha sido genial y pues la gente también este no pude estar en el de Magda pero sé que estuvo genial definitivamente el de Tincho y el de Francisco pues excelentes investigadores y es un honor compartir con ustedes realmente y pues sí a toda la red de Quino Dermos los quiero un montón siempre les tengo cariño incluso a la gente que no conozco pues los guardo demasiado cariño es una red demasiado fraternal y espero algún día poder colaborar con muchos sí eso esperamos que de aquí salgan muchas colaboraciones sí siempre y quizás el próximo año nos veamos en Canarias Canarias sí esperemos bueno muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy nos vemos el próximo martes con otra gran invitada y gracias por acompañarnos hoy Daniel un abrazo muchas gracias dale gracias a vos que estás muy bien y gracias a todos un abrazote enorme bye chao chao ay no sé cómo irme